Hola plavada, aquí estamos de Monterrey saludándoles con todo el corazón, con todo el alma, sonidos repoderados Es un amor wey Ay papá Invitándoles compadre, a Empalme compadre, ya estamos listos, estamos preparados Y listos para irnos a tocar compadre por allá El karma No pues todos los temas que nos han solicitado a mi compa Ángel Palafox, a su primo Gustavo Palafox Les mando un saludote porque siempre están bien pendientes También pues a todos mis primos, a todos mis familiares Es la primera vez que nos vamos a presentar Bueno yo desde que vine en Palme donde me vieron musicalmente hablando Ahí es donde yo nací Y pues es la primera vez que vamos a presentarnos en un evento público Y no quiero que mi gente en Palme me falle Hay gente de Oregón que ya tiene mesas reservadas Hay gente en Abujoa, hay gente de Cananea y de Hermosillo que van a ir Así que pues mi raza no me puede faltar Y les damos la invitación para que se den cita A todos mis amigos de la secundaria, la prepa, a todos cabrones Ahí los quiero ver a todos, ahí me quiero encontrar con todos Y pues nos vamos a pasar bien chingón Ya estamos armando el after que va a ser en San Carlos Así que pues ahí para que estén pendientes Nos sigan y se cumplen con nosotros Pedimos todos juntos a hacer un pinche fiestón macizo Ahí en San Carlos, como no mi compadre Así es compadre, la verdad que estamos agradecidos con ustedes Desde lejos estamos aquí Pero nos vamos ahorita mañana El jueves, aquí salimos el jueves En Palme Y pues vamos a estar con ustedes el viernes La neta, hace rato hicimos un video Cierto, vamos a contar un video Y estaba bien bonito, había quedado bien chingón Esto nomás que mi compadre Toño Se le salió una flatulencia Y nos tuvimos que borrar Porque pues no se miraba muy agradable Pero pues aquí le estamos haciendo La invitación bien cordial a todos ustedes Para que se den la cita Y quiero mandar también un saludo bien especial A mi primo, al Choche De ahí de la radio en En Palme A mi compa Fernando Y sobre todo para mi compa Ángel Iván Baca Que siempre está bien pendiente Y siempre nos han hecho a la mano todos Y pues la unión hace la fuerza Y nosotros vamos para servirles También un saludo bien especial A mi compa David de la mansión Y pues a toda la clica A toda la clica allá de mi sonora querida Ahí nos vamos a ver Nosotros somos apoderados Recuerden compadre por Facebook Para que nos siguen Apoderados Ahí en redes sociales, Instagram, de todo Twitter también arroba grupo apoderados También high five, metroflok, todo También todo Tinder Ay la madre, eres un chingón, todo ¿No yo qué, compadre? Y también tiene Babu Y todo este chamaco Es un baquetón de lo peor No es cierto Ya nos vemos el viernes 25 Ya faltan bien poquitos días Y no queremos falla Así que Ahorita le vamos a poner aquí En la descripción del video El número de la reservación Para que llamen Y hagan aparte en su mesa Porque el evento va a estar VIP Y va a estar bien chingón Y a mis hijados A mis hijados Los consentidos Los cabrones A los del grupo rezagados Que ahí está mi compadre Christian Carlitos El Aarón Y sobre todo mi hermano Que ahí va a andar Y al compadre Y también les mando un saludo especial Rezagados Ahí vamos a estar apoderados Y rezagados El 25 En la mansión disco En Palme Sonora ¡Ánimo compadre! Puro apoderados Dios me lo bendiga